Y cuando uno utiliza los recursos que, por ejemplo, el compañero me decía, solo estamos usando esta barra, pero es que con esa barra usted ya tiene muchos recursos para trabajar, o sea, no es una cosa tampoco que sea limitada, o sea, usted tiene demasiado para trabajar por acá. Acá arriba, donde nosotros vemos archivo, edición, seleccionar y eso, es más como para hacer cosas un poco más avanzadas, pero uno necesita con esta barra uno ya hace todo, ¿sí? Lo básico, ¿no? Lo más importante. Entonces, por ejemplo, algo que les voy a explicar hacer para que lo usen es en la creación de pinceles, ¿sí? ¿Quieren aprender a hacer eso? Claro. ¿Sí, profe? Sí, sí. Pero, bueno, sí. A ver. ¿Qué pasó? Dígale, Andra. No, 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 es que pensé que por un momento pensé que estaba en Photoshop, pero no, no, me equivoqué. No, estoy en Illustrator, ¿vale? Es muy sencillo realmente, y les sirve para hacer cosas secuenciadas también, y les sirve para hacer líneas especiales. Uno puede basarse en ese tipo de recursos. Entonces, yo, por ejemplo, quiero hacer unas líneas, os voy a mostrar, para que puedan hacer como esto que yo hago aquí. dirían que esto que yo estoy haciendo aquí, esto es gradación. Estoy usando el principio de gradación para hacer volumen en el personaje, ¿sí? Esto es gradación, todos estos elementos. Entonces, ¿cómo hace uno este tipo de cosas? Ya les muestro. Vamos a abrir un archivo nuevo, ¿sí? Que sea tamaño carta, en este caso no va a poder ser muy grande. Entonces, cuando ustedes quieran hacer pinceles, ustedes pueden pensar, bueno, ¿cómo quiero el pincel? ¿Cómo lo quiero? Entonces, ustedes me dirán, bueno, yo quiero que sean estrellitas, o que sean punticas, o que sean triangulitos. Usted puede pensar de muchas maneras el pincel. En este caso, yo quiero hacer un pincel que comience gordito y termine delgado, ¿sí? O para hacer bigoticos, o ciertas cosas, ¿no? Y quiero plantear. Entonces, de cuando vaya a hacer eso de los pinceles, lo único que tiene que tener es esta capa, esta capa abierta, o esta ventana abierta. ¿Dónde sale esta ventana? Acá arriba. Ventana, pinceles. Eso les abre esto. ¿Listo? Y cuando esto abre, pues usted lo deja ahí quietico y busca cómo quiere el pincel. Entonces, yo, por ejemplo, quiero el pincel que sea una bolita. Solamente la quiero de color negro. Aunque esto se puede poner del color que uno quiera. Entonces, lo quiero poner negro, pero no quiero que tenga línea externa, solo que sea la parte interna. Entonces, como yo quiero el pincel solo negro, sin la línea, toco la línea y limpio con esta opción. Entonces, me queda solo la bollita. ¿Qué más hago? Yo quiero, por ejemplo, que este pincel comience gordo acá y termine flaco acá. Cuando yo haga el trabajo con el pincel, quiero que sea así, como un gordito de un lado, flaco del otro. Entonces, usted puede hacer esto. Se acerca con la lupa y busca esta flecha. Toca y vean que salen cuatro vértices. Cuando toca esos vértices, toca uno y lo alarga. Y usted puede hacerme una secuencia. Usted me puede decir, este va a ser el pincel más grande. Comando C, comando V. Lo quiero más delgadito para tener otra versión de él. Lo quiero más delgadito para tener una tercera versión de él. O sea, usted puede trabajar con tres tamaños, cuatro tamaños, del mismo pincel, si lo quiere. Y usted puede hacer esto que voy a hacer yo. Toma la forma y la arrastra a la ventana que yo le decía. Lo pone aquí. Le pone pincel de arte. Le pone ok. Esto no hay necesidad de pensar ni mirar nada. Y usted le dice ok. Fíjense dónde queda el pincel. Veanlo aquí. Aquí está. Quiero este. Lo arrastro. Pincel de arte. Ok. Tengo la segunda versión. Lo arrastro. Pincel de arte. Ok. Tengo la tercera versión. Ya tengo mis tres versiones de pincel. Si quiero usarlos, simplemente los toco. Pam. Aquí. Lo toco aquí. Busco el pincel, que es este. Y puedo hacer la figura que yo quiera. ¿Ven lo fácil? Si quiero cambiar. Quiero cambiar. ¿Listo? Pues miren que yo puedo hacer configuraciones diferentes. Si yo quisiera, podría también hacer esto. Tomar estos tres tamaños. Ponerlos más pequeños. Arrastrarlos los tres. Pincel de arte. Ok. Ok. Si yo tomo el pincel y pinto, hago pinceles más complejos. ¿Vieron lo sencillo? Hola. Si les gusta el tip o no. Sí, profe. Sí, profe. Pues chévere. Profe, una pregunta. Ahí no tiene que ver la presión, sino que lo estás configurando de grueso a delgado, ¿verdad? Sí, sí, porque yo lo hice así. Profe, ¿cómo hiciste para que te quedaran las tres líneas? Armé las tres líneas. Una, dos, tres. Y la tiré aquí. Listo. Y yo puedo hacer la figura que quiera. Por ejemplo, usted puede decirme a mí. Quiero que sea bolita. Quiero que sea triangulito. Y quiero que sea bolita con triangulito. Entonces usted puede hacer así. Yo quiero que esto sea un pincel. Simplemente los selecciono, los agrupo. Comando G. Los tomo y los arrastro. Pincel de arte. Ok. Aquí aparecen. Vean, aquí están. Ok. Vuelvo al pincel. Y comienzo a rayar como yo quiero. Y aquí ya me sale otra versión. O que aquí me lo hizo diferente. Espérense, yo voy a mirar por qué me lo hizo diferente. Dame un segundo. Vamos a mirar por qué lo hizo de esa manera. Pincel de arte. Profe, es la flechita de orientación. Ah, la flecha de orientación. Miremos ahí. Ahí la flechita tiene que ir a la izquierda. Ya, ya, ya nos quedó. Eso, gracias. No me había fijado en ese. Miren, ahí está. Puedo hacer diferentes configuraciones de pincel, ¿no? Otra manera que pueden hacer es esta. Entonces esa es una. Los pinceles de arte. Otra es esta. Usted puede decirme a mí, quiero que sean estrellas. ¿Cierto? Esa va a ser mi estrella. Puede ser de cualquier manera. Esa es mi estrella. Lo llevo acá. Pero no le digo pincel de arte, sino que le digo pincel de dispersión. Le doy OK. ¿Sí? Y juego un poco con lo del tamaño. Entonces le puedo decir al azar. ¿Sí? Tomo el pincel. Y me hace un juego más aleatorio. ¿Ven lo chévere que puede resultar? Puedo hacer otro más pequeño. Busquemos el original. Otra estrellita. Más pequeñita. Pincel de dispersión. ¿Vale? Tamaño. Pongámoslo aquí. Con rotación. Pues me puede dar otras ideas. ¿No? ¿Sí? Yo puedo jugar con esto. Incluso también lo puedo tirar como pincel de arte. Mirarlo como pincel de arte. Ah, no. Pincel de motivo. OK. Y pincel de motivo yo puedo jugar aquí. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo quiero? Entonces, puedo tomarlo. Y me sirve para hacer secuencias. Como motivo. Esas son las tres que les quería mostrar. ¿Listo? ¿Hay un pincel que se va a depender de la presión que le haga con el lápiz? Creo que sí. ¿Que lo haga en un trazo grueso o delgado? Me parece que sí, pero no sabría, no sabría responderte en este instante. Me tocaría investigar un poco, pero no sabría, no sabría responder. Me tocaría investigarlo. ¿Listo, Ani? Bueno. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Yo tengo una. ¿Cómo fue que abrió ese menú que dice pinceles? Acá arriba. Ventana, pinceles. Ah, ya. Gracias. Bueno. Estos elementos, por ejemplo, estos elementos. Estos elementos que hacemos. Ah, esto también es importante que lo sepan. Cuando uno los hace así, ellos quedan como líneas. ¿Sí? Entonces, usted cuando no quiera que se sean líneas, sino que se conviertan más en vector. Para usted poderlos manejar de tamaño y todo. Pueda hacer más con ellos. Usted los puede seleccionar. Por ejemplo, ahí estoy seleccionándolos todos. Y se mete acá. Objeto. Trazado. Y le pone contornear trazado. Cuando hace eso, dejan de ser líneas y se convierten en un vector. Y ya les puede usted cambiar el tamaño si quiere. Les puede cambiar el color. ¿Listo? Que también es importante saber eso. Si hago esta. Y ahí es una línea. Si vengo acá. Objeto. Trazado. Contornear trazado. Él ya queda como un trazado. Le puedo cambiar el color como decía yo. E incluso lo puedo manipular. Lo toco con la flecha blanca. Y yo puedo hacer esto ya con la línea. Y puedo crear algo más con la línea. Profe, entonces nosotros podríamos llegar y hacer como hiciste el de las tres líneas. Y hacer varias. Y pues ahí ya estaríamos haciendo una gradación de una, ¿no? Podría ser. Podría ser. Acortar tiempo. Claro. Pues para eso sirve la herramienta, ¿no? Pero pues traten tampoco. Ahora es que vayan a hacer todo rayando como locos. Porque tampoco se trata de eso. Que eso es algo que también he notado. Por ejemplo, se ponen a usar el pincel. Yo he notado lo que hacen y hacen esto. Lanzan la línea. Y la siguiente la lanzan como caiga. Y van armando el personaje. No, si yo voy a hacer una intersección. Entonces hago la línea. Y la siguiente la planteo bien puesta. Y la hago bien hecha. O sea. Sí. O sea, trato de que las intersecciones queden cerradas. Que queden bien hechas. Pero comienzan a rayar. Y eso es como caiga. Como caiga. No, no, no. Háganlo. Pulido. Toben un poquito más de tiempo. Y eso les garantiza mejor nota. Si, por ejemplo, les pasa esto que me pasó a mí aquí. Miren que esta, esta, esta y esta quedan bien. Pero esta me la embarró. Entonces, ¿qué hago? La toco con la flecha blanca. Y la puedo manipular. Y la arreglo. Sí. Incluso son detalles que yo he ido notando en sus trabajos. Y ustedes pueden ir puliendo. Miren cómo queda de bien ya un trabajo de línea. Esas cosas las tienen que ir viendo a futuro. Y por eso yo se las marco. Para que ustedes vayan teniendo en cuenta cómo irlas arreglando. Bueno, chicos, yo creo que ya con eso fue suficiente por hoy. Los dejo ya que descansen. Tuvimos un rato intenso. El video lo subo en un rato. ¿Listo? Dale, profe. Gracias. Bueno, que estén bien. Chao. Muchas gracias, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao. 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 Gracias.